¿Cómo están ahí? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿me podés resumir y me podés marcar las diferencias centrales entre el esquema que tenemos actual, detalles y lo que debería utilizarse a partir del cambio? Sí, mira, fundamentalmente a partir del estudio antropométrico que está llevando adelante el INTI, el objetivo primordial es contar con una tabla de detalles que sea acorde a los cuerpos de todos los habitantes de la República Argentina. Es decir, se está haciendo un relevamiento a nivel federal, se inició en el año 2015, se relevaron algunas provincias, y ahora se comenzó con la segunda etapa, que es la que se inició en La Plata, estamos en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, y se pretende, el objetivo es relevar aproximadamente unas 14.000 personas para poder conocer la forma y dimensiones de sus cuerpos. A partir de esa información, de esa gran base de datos que se va a elaborar, bueno, eso va a servir de base para el SUNITI, que es el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, que es lo que está creado por la Ley de Talles, y eso se va a traducir en una tabla de talles argentina, digamos, donde se refleje la realidad de los cuerpos de los argentinos y las argentinas, para que la industria de la confección, digamos, alecúe, en caso de ser necesario, toda la producción, para que, bueno, puedan, todos podamos conseguir ropa, que sabemos que es una necesidad básica, la vestimenta es una necesidad básica, y bueno, entonces, desde el INTI lo que estamos haciendo es aportando tecnología y lo que sabemos hacer para poder colaborar en ese aspecto. Y te consulto, el sistema actual que tenemos del S, M, L, XL y demás, ¿eso es un sistema que hay que modificarlo o directamente cambiarlo? Seguramente se va a modificar, claro, porque hay que ver a qué parámetros están establecidos esos talles S, M que vos decís. Y también pasa muchas veces, que nos ha pasado a todos, por ejemplo, en una marca S, M, pero en otra marca S, L. Entonces, bueno, eso es lo que se va a unificar con este sistema único, justamente, que todos puedan adquirir prendas acorde a su cuerpo y que además seas el talle M o el 46 o el 38 o el que sea, sea en todas las marcas. Ahora, quiero ir específicamente a la pregunta, por ejemplo, el talle M va a continuar, pero dentro del M puede haber variantes, me refiero a, por ejemplo, hay cuerpos que son más robustos, no sé, de la cintura para arriba, hay otros que, no sé, que tienen piernas más anchas, todo eso es lo que se busca tenerlo en cuenta. Claro, seguramente va a haber una redefinición. Las tablas, los talles que se usan ahora quizás están basados en diversas fuentes, puede ser porque alguna marca internacional es la que está adoptando y sus filiales acá utilizan la misma, o porque toman normativas de ámbito voluntario, pero ahora con la ley, con esta ley, va a haber un sistema único. Y ahí va a estar definida el talle, el 46, el 48 o el M o el XL, en función de las dimensiones reales de los cuerpos de los argentinos. Genial. Eliana. Sí, cómo le va. Quería consultarle, bueno, ¿quién controla, digamos, quién se va a hacer cargo de controlar esto? Porque hemos visto que también se hablaba de que tengan que tener todos los talles en los locales de ropa, que no pasa, obviamente, porque lo hemos visto. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de poder controlar esto que va a venir? Obviamente, solucionar el problema de muchísimos argentinos, no tan solo mujeres, que por ahí son las que están más pendientes de la ropa, sino también de los hombres. Bueno, en el decreto reglamentario se establece que la autoridad de aplicación, en este caso es la Secretaría de Comercio de Nación, con lo cual, ahí ellos van a ser los responsables, digamos, de todo lo que es la etapa de implementación, más toda la etapa de control, ¿no? Como vos bien decís, que en los comercios no haya ningún tipo de dificultad, primero en la identificación, de que el talle esté bien identificado y que después, bueno, haya prendas para todas las necesidades que tengamos. Y esto también se tiene que notificar, digo, a las empresas, porque por ahí el comercio son los que reciben y después son las empresas, las fábricas, las que tienen que, obviamente, adecuarse a todo esto. Sí, me imagino que va a llegar un proceso. Exactamente. Va a llevar un tiempo, un proceso, hasta que, bueno, cada fábrica sí o sí se tenga que adaptar a este formato y después ya todo lo que van a recibir las tiendas va a ser perfectamente unificado, ¿no? Exactamente. Seguramente va a haber algún plazo de implementación para la industria, justamente, porque tiene que adaptar moldería. Y, bueno, eso se va a discutir en el ámbito del... Hay un consejo consultivo que está creado por el decreto, donde allí interviene no solamente el INTI, sino también las cámaras de la indumentaria, sector académico, Ministerio de Salud, porque también hay implicancias con respecto a salud, ya que tenemos, podemos recopilar aproximadamente 400 medidas de la persona que se está escaneando en este estudio antropométrico. A cada persona se le relevan aproximadamente 400 medidas. Ahora, Karina, te consulto, disculpame, Eli. Sí, está bien. ¿Cuándo van a terminar ustedes, desde el INTI el estudio? ¿Cuándo tienen previsto terminarlo? Tenemos previsto terminarlo a principios del año que viene, aproximadamente en febrero del 2022, que es el plazo que tenemos otorgado, y allí se entregan todos los resultados a la Secretaría de Comercio. Bien. No, no, le quería consultar, digo, si en este estudio que han realizado también pudieron ver qué era lo que nos estaban trayendo, de dónde, de lo que estábamos utilizando, porque muchas veces decíamos, vienen marcas americanas, y obviamente me imagino que vendrán con moldería de allá, marcas que muchas veces decíamos de China, ropa que nos venía, o de otros países asiáticos. ¿Era así? ¿Nosotros, digamos, nos estábamos vistiendo con eso mayormente? Hay de todo tipo, lo interesante de esta ley es que es de aplicación tanto para producción local de indumentaria como para ropa importada, así que todas aquellas experiencias que a lo mejor hemos tenido de comprar ropa a través de una plataforma, y cuando te llega, no es tu talle, no te entra o te queda grande, bueno, todo eso también se va a modificar. O sea, es de aplicación a nivel nacional y a nivel de ropa importada. O sea, que si compramos de una plataforma nos van a tener que dar los talles, digamos, adecuados a lo que tenemos aquí. Exactamente, exactamente, sí. Está buenísimo porque tienes razón, por ahí comprabas y te venía, y era otra cosa totalmente distinta de la que vos conocías de tu talle, ¿no? Exacto. Karina, ¿y cuáles son las características que más les ha llamado la atención de lo que han ido encontrando de lo que es el cuerpo del argentino? En principio, mira, algunos datos generales que te puedo adelantar, es que los tamaños, los cuerpos cambian según la región, también a cuestiones socioeconómicas, a cuestiones de hábitos alimenticios, a cuestiones de si la gente practica o no deportes, eso es uno de los datos interesantes. Otro dato es que más del 60% de las mujeres que han sido relevadas, a las que se les han relevado sus medidas, manifiestan que tienen inconvenientes con la ropa, o tienen inconvenientes para conseguir su talle, o cuando consiguen tienen que modificarla, tienen que ir a la modista para que se las achique o se las agrande o se las modifique. Entonces, bueno, son todos datos que vamos recopilando y que también van a formar parte de esta base de datos para la elaboración de la tabla, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que el argentino es muy distinto, el cuerpo del argentino es muy distinto, hay muchas variantes, o los talles en general han disminuido a ser muy poquitas opciones y todos esos talles se tienen que adaptar a todos los cuerpos. Claro, es un poco de todo. Hay una cuestión de consumo o de nicho al cual se apunta con esa indumentaria, pero la realidad muchas veces difiere, y bueno, nos vamos a encontrar seguramente con esos resultados en función de la gente que voluntariamente asista a medirse, ¿no? Porque esto es un proyecto para todos los argentinos, entonces todos aquellos que deseen participar están invitados porque esto es para toda la población. ¿Desde acá de La Rioja también se puede participar? En verdad, ahora estamos, sí, por supuesto, pero por ahora estamos en el conurbano bonaerense, terminamos en La Plata y a partir del 24 nos vamos a apilar. Hay algunas provincias que faltan relevar, sobre todo en la Patagonia, en Cuyo, bueno, pero ya eso vamos a estar diciendo cuáles son las provincias y en qué fechas van a estar disponibles, así que si quieren trasladarse no hay ningún problema. Bien. Karina, agradecerte, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Karina Viciotti, subgerente de Servicios Sectoriales del INTI. Gracias.